... ...una vez que el perro... ...está en los 4 o 5 meses... ...y está musculado... ...está en condiciones de... ...de poder correr detrás del conejo... ...que debe ser su... ...su pieza básica... ...a partir de ahí empezaremos... ...a ponerlo delante de los conejos... ...bien sea, si tenemos oportunidad... ...conejo silvestre... ...y si no pues hemos de recurrir al conejo de granja... ...el conejo es importante que los primeros contactos con él... ...el perro no llegue a cogerlo... ...sino que se empique, que lo lata de parado... ...que lo vea, que intente acercarse a él... ...pero que no llegue a cogerlo... ...así se va aficionando... ...y a partir de ahí... ...es cuestión de campo... ...y... ...y... ...ponerlo delante de... ...de muchas piezas de caza... ...yo creo que la primera que el podenco debe de cazar... ...es el conejo, que es su pieza natural... ...otra cosa muy importante... ...es que... ...si vemos que el perrito se nos empieza a alejar... ...cuando... ...cuando lo estamos en el periodo de doma... ...en esa salida al campo... ...pues hay que... ...inmediatamente... ...andar en sentido contrario... ...o ocultarse... ...es decir, el perro... ...tiene que buscarnos... ...tiene que aprender... ...a ir... ...a la vez pendiente de la caza... ...y pendiente nuestra... ...ese es el secreto de un buen podenco... ...que es capaz luego... ...cuando ya es adulto... ...de situarte en la postura... ...de saber dónde estás... ...y de cazar para ti... ...que es de lo que se trata... ...en realidad... ...el podenco le gusta tanto cazar... ...como al propio cazador... ...la perrilla la he cobrado yo... ...como un reactor cruza la perdiz... ...que no puede ser tirada... ...pero no va mal la cacería... ...y abre el nudo... ...el único... ...eh, mira... ...mira la perra... ...buenos conejos... ...esa no es mía... ...esa no es mía... ...suéltale hombre... ...yo cuéntenle a los perros... ...que me vea allá abajo... ...tú se sabe por lo que ve... ...por falta de costumbre... ...mira... ...que... ...que sabe así... ...vale, vale, vale... ...suéltale... ...conocaros como sabe... ...y esperar a que arranquemos... ...qué tal y como veníamos... ...paraos que van a ponerse más adelante... ...curro, curro... ...que quede parado el personal de arriba... ...que se quede parado... ...tras la breve parada... ...para descargarse algo de caza a algunos... ...curro... ...se continúa... ...los podencos no muestran síntoma alguno... ...de cansancio... ...a mí me viene un poquito largo... ...bueno, pues ya hemos terminado la primera postura... ...que parece que no... ...no se ha dado más... ...yo creo que habrán caído unas 50 piezas o así, ¿no?... ...sí... ...y hemos visto trabajar los perritos... ...estos como veis son dos tallas chicas... ...le suelo poner el collar... ...blanco y verde... ...a los principiantes... ...esta perrita tiene siete meses... ...esta tiene un año... ...año y un mes... ...lo que pasa que ya es una veterana... ...entonces lleva otro tipo de collar... ...eh... ...la línea que estamos viendo aquí son distintas... ...aunque los perros se parezcan... ...esta es una perra de medio rastro... ...que... ...que se alarga bastante... ...cobra muy bien la caza herida... ...y... ...y es de las perras que cuando la sueltas... ...en el campo... ...y ves que se viene... ...es porque no hay nada... ...jajaja... ...y si se entretiene pues es buena señal... ...señal de que... ...de que... ...el coto, el terreno que estamos cazando... ...tiene pieza... ...y este otro tipo de perrita... ...esta es una perra levantadora... ...que caza muy cerquita... ...como hemos visto... ...a 20 o 30 metros... ...y tiene una función parecida... ...pues a otros perros levantadores... ...cobra también... ...pero no tiene... ...el poder físico... ...que tiene esta... ...ni... ...y es de otras características... ...son perros mucho más cariñosos... ...observad que están aquí los dos... ...uno al lado de otro... ...y esta solo hace echarme las manos... ...y aquella pues parece que no me conoce... ...aunque luego hemos visto... ...que trae perfectamente el conejo... ...podenco que se utiliza en... ...en modo de... ...en postura... ...como hemos hecho esta cacería... ...debe de ser un podenco de medio rastro... ...un podenco que se adelante... ...que mueva la caza... ...que se adelante como hemos visto aquí... ...100, 200 metros... ...y que sea capaz de empujar la caza... ...el levantador es un perro que... ...que se usa más para caza cerquita... ...para caza en mano... ...es al estilo de un perro de muestra... ...para ir... ...pues de postura en postura... ...y te va levantando la caza próxima... ...y el perro de medio rastro... ...tiene más sangre, más pasión... ...y entonces pues es el ideal para postura... ...¿eh?... ...ahora están... ...deseando de saltar... ...y desde luego los perros que deben de entrar... ...en ganchitos de caza menor... ...y en general en caza menor... ...son de talla media o chica... ...el de talla grande no sirve... ...porque es un perro muy pendenciero... ...es un perro que si lo trajésemos aquí pues... ...seguro que había habido alguna pelea... ...porque es un perro egoísta... ...y con mucha codicia para la caza... ...aún así hemos visto algún conato de... ...de esta, de pelea... ...entonces el de talla grande... ...descartado para la caza menor... ...dale la voz al de más arriba... ...al de por cima tuyo... ...que vayan despacito ya para adelante... ...aprovechando el parón... ...un conejo se escurre entre la maleza... ...Salvador lleva la escopeta ahora... ...y Manuel ejerce de podenquero... ...eso es un conejo bien seguido por el rastro... ...si allí hubiera una postura... ...lo tiraría... ...a mí me gusta tanto entrar con los perros... ...como hay que hacer... ...una perdida, una perdida, una perdida... ...yo uno así por cansancio... ...eso se llama arrealles... ...del verbo reallar... ...reencontrar... ...lo van levantando sucesivas veces... ...hasta que el animal se agota... ...o se acobarda en una mata... ...a mí me gusta... ...me gusta andar con... ...con los perros sin escopeta... ...tanto más que con escopeta... ...porque con la escopeta... ...vas pendiente del tiro... ...y cuando vas un solo con los perros... ...pues vas disfrutando... ...a los que nos gustan los podencos... ...del trabajo de los perros... ...como este que estamos viendo... ...esto para mí... ...tiene más... ...enjundia cazadora... ...que cogerlo... ...¿sabes?... ...o que tirarle... ...esos conejos cortos... ...le pasa como a los galgueros... ...la liebre que no dura más de un minuto... ...no puntúa... ...pues lo mismo pasa... ...nos pasa a los podenqueros... ...ese ha sido un buen conejo... ...ya lo han perdido... ...vamos, vamos, vamos... ...míralo, por allí viaja el conejo... ...por ahí baja el conejo... ...justo en la línea... ...¿lo has visto bajar, Manolo?... ...la perra blanca... ...pues ha sido... ...un conejo bonito... ...aunque no se haya matado... ...o sea que no hay... ...los que dan más juegos... ...son precisamente... ...los que no se matan... ...¿has visto, Manolo... ...ese rastro?... ...eso es precioso, ¿eh?... ...claro... ...estoy viendo a este hombre que... ...que lo están llevando... ...de aquí atrás... ...lo han llevado para allá... ...sí... ...curro... ...fíjate las... ...las energías que desgasta... ...un perro de estos... ...un podenco... ...en una carrera como esta... ...que puede... ...haber durado... ...ahí... ...eh... ...tranquilamente... ...unos... ...10 minutos... ...y... ...de una distancia... ...entre ida y vuelta... ...pues de uno... ...un kilómetro... ...aproximadamente... ...entonces... ...un perro que... ...que hace esto... ...cuatro o cinco veces... ...en cada jornada de casa... ...tiene que estar muy bien preparado... ...y... ...esa es la ciencia... ...de... ...de los podenco... ...es decir... ...el podenco que te obedezca... ...es lo más importante... ...la doma que nosotros llamamos... ...y mucho campo... ...ahí lo llevo otra vez... ...ese es otro... ...ese es otro... ...lo llevan por allí... ...la perra blanca... ...por allí... ...por allí... ...y... ...son conejos... ...que no se están tirando... ...y son los que ofrecen... ...los espectáculos más bonitos... ...ah... Desde su tribuna... ...Manuel contempla las... ...carreras de perros y conejos... ...de un lado a otro... ...sin duda... ...un lugar privilegiado... ...para gozar... ...de este tipo de caza... Hay veces que en estas carreras cogen al conozco, por cansancio. ¡Pero aquí! ¡Fuera! 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 Es una perra del metro y del rastro, trabajándolo por el rastro. ¡Holo! ¡Qué perra con un año, eh! Unos pocos conejos entre el matorral están propiciando una carrera tras otra. Y esas ladras que tan emocionantes resultan, aunque de momento no hay ninguna postura que esté aprovechando esos conejos que sabiamente se vuelven hacia atrás. ¡Fuera! 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 ¡Ainco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! Y otro más, para atrás, naturalmente hacia donde no hay escopetas. Como suele pasar el mejor conejo de la mañana, sale cuando no se le puede tirar. ¡Arriba! ¡Para arriba! De la parte baja no dejan de salir conejos. Los podencos lo están pasando hoy en grande, aunque no consiguen hacerse con ninguno de ellos, que desde luego han de tener bien aprendida la lección. Uno de esos conejos permanece inmóvil justo al límite del pequeño bosquete arbustivo donde ahora se concentran los podencos. Listo él, abandona el área de peligro cuando intuye que sus perseguidores andarán más alejados. Conejos, liebres, perdices, la de hoy es una jornada con todos los ingredientes de la caza menor, o al menos los más emblemáticos. Curro, uno de los podencos de Manuel, no deja de acarrear caza. Otro conejo más y las disputas habituales por cobrarlo. Estamos diciendo que es muy importante para conseguir esa alianza mágica que es la que proporciona piezas, la que da resultados, que el perro te reconozca como jefe de su grupo. Entonces pues él solo traerá, no hay que enseñarlo a traer, no hay que perder el tiempo con ejercicios repetitivos de cobro como con otras razas, sino simplemente si el perro en su entrenamiento como cachorro te ha reconocido como su jefe, tranquilo que te traerá las piezas e incluso a la carrera, como hemos podido ver en esta cacería que hemos tenido oportunidad de disfrutar. Los perros cuando van de... son de un mismo dueño, pues están compenetrados entre ellos y cada uno es el que tiene la misión de llevar el conejo a su dueño. Pero claro, cuando son distintas cuadrillas las que van, pues cada uno quiere llevárselo a su dueño, porque son distintos dueños lógicamente, y entonces cada uno empieza a tirar para lo suyo y pueden llegar a partirlo. Y por eso hay que ir rápido a coger conejos, porque si no lo parten. Yo he disfrutado más que todo con las carreras de ahí. ¿Con los perros, por los rastros de los conejos? Y viéndose de enfrente. Claro, desde ahí se veía perfectamente. Yo he disfrutado más viéndolos trabajar, Es que una carrera corta, con un tiro, pasa como el pie del agrastro. Tienen que seguirlo y... Además se veían los conejos pasando, después los perros por el rastro. Por el mismo sitio. Con la mañana ya avanzada, los podencos parecen mostrarse incluso mejor que al comienzo, a pesar de las muchas carreras que han protagonizado. Estos perros, pues por ejemplo, estos dos que estamos viendo aquí, llevan esta semana tres cacerías. Y hemos podido ver que no se cansan ni se cansarán a lo largo del día. Es decir que la resistencia es a prueba de bomba. Hombre, siempre que el perro esté bien seleccionado, que sea un perro que no tenga cruces, y que, como esta perrita, patas muy finas, atléticas, poco peso, con el que arrastrar. Y esto es incansable. Es decir, esto se puede tirar cazando, pues, dos días seguidos, de sol a sol, y luego su comida de, eso sí, buen pienso, energético, y al otro día está otra vez para salir cazando. Es en estos momentos, hora de reponer fuerzas, que caza y buen comer siempre van de la mano. En el taco, además de quesos embutidos y conservas de primera calidad, no falta la porra de gañano, un tipo de comida de los que antes decían de pobres, a base de harina o pan rallado, a falta de esta, patatas y huevos sí los había, pero que hoy lleva muchos más condimentos, dado que los tiempos han cambiado. Después del taco, vuelta a la carga. La zona donde se da el último gancho del día es más bien perdicera, con alguna mancha de matorral, que se concentra en el cauce de uno de esos pequeños arroyos. La especialidad del podenco andaluz de talla chica, por ejemplo, es terreno muy espeso, zarza y ese tipo de zonas. Después, por ejemplo, un podenco andaluz de talla chica, no es lo más recomendable meterlo en un terreno a buscar una liebre, entre otras cosas porque le cuesta mucho trabajo. El podenco de talla media, yo podría decir que es el más polivalente, porque lo mismo se puede meter en un tipo de terreno que en otro tipo de terreno. Pero no es lo suyo, por ejemplo, especializarlo en la zarza, porque el podenco andaluz de talla chica está mucho más especializado en esa zona. Entonces, normalmente el podenco de talla media se coge mucho más para un monte mediterráneo que tenemos nosotros aquí, y un monte de tipo bajo, con más o menos espesura, pero también se puede utilizar para un llano, se puede utilizar, por lo tanto, es mucho más polivalente. Y el podenco de talla grande, pues se utiliza más para el tema de las monterías, para los agarres de los avalivas perfectamente, se utiliza mucho también como quitado para los galgos. Es un perro que va extraordinariamente para levantar la liebre y después quitársela al galgo una vez que la ha cogido para traérsela al dueño. Y fundamentalmente para eso se utiliza cada talla. Lo que sí hacen salir los perros para sorpresa de todos es esta hembra de corzo que sin más demora decide alejarse. El movimiento del rabo por su cadencia o ritmo nos indica que el podenco está tocando algo. Efectivamente, aunque ni siquiera se ha dado cuenta de ello, el podenco ha levantado el bando de perdices que iba por delante. Sin ninguna duda, la pluma no es lo que con mayor agrado cobra un podenco. La torre ... ¿Debo hacer la torre? ¡Boca! ¡Vágalo! ¡Boca! ¡Boca! Entre perdices, alguna liebre se descuida y es abatida. Su tamaño es prácticamente el de un podenco. La marcha prosigue en esta tarde de perdices que continúan apareciendo por todas partes. La jornada acaba sin más historia, con mucha perdiz, pero escasos conejos que, como se suele decir, es lo que más pone a los podengos. A la mañana siguiente se prolonga la cacería y se elige para ello un terreno mixto donde tanto puede aparecer un conejo como una perdiz, o por qué no, una liebre.